Hey que tal gente bienvenidos al cuarto de reptiles hoy quiero hacer una actualización de mi hidrosaurus weberi como sabrán yo tengo poco más de un año con él este aproximadamente si o sea este año va para los dos años son reptiles que sinceramente tienen un crecimiento muy lento pero que son hermosísimos están muy padres este es un posible macho y nunca se los había mostrado tan detalladamente por eso justamente quiero que lo vean bien la forma que tiene la cabeza la cresta que tiene la cabeza y esta vela un posible macho la verdad que el dismorfismo sexual está en el tamaño que tienen y en la vela ya que los machos tienen una vela más grande que las hembras los reptiles semiacuáticos los lagartos semiacuáticos en general son muy nerviosos si tú le pones atención a un dragón de agua chino a un dragón de agua australiano los basiliscos no se diga son súper nerviosos también y los hidrosaurus algunos sí por ejemplo el amboinensis tomando en cuenta que digamos como que se volvieron a cambiar los nombres científicos también aclarando eso el que ahora es el amboinensis es muy muy nervioso el que es de color verde pero yo he visto que el celevensis es bastante más tranquilo lo manejan muy bien y luego porque estoy en algunos grupos donde tienen hidrosaurus y hablan de hidrosaurus y literalmente el grupo es de indonesia como tal entonces la verdad que los lagartos semiacuáticos en general son bastante nerviosos pero bueno ya llevo rato manejando a este hidrosaurus weberi y por fortuna ya se calmó hubo un tiempo que estaba loco 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 tampoco tanto como un basilisco pero si estaba bastante loco pero pues por lo menos si me fui ganando su confianza a través de pinzas de hecho luego voy a hacer un video de eso y porque les muestro el hidrosaurus porque posiblemente tal vez para la semana que viene les voy a mostrar el nuevo terrario que va a tener la verdad es que estos hidrosaurus llegan a tener una digamos como que estatura o un tamaño mejor dicho considerable de un metro diez hablando del hidrosaurus weberi tampoco son los más chicos que hay porque el más chico es el Amboinensis pero pues un metro diez si es algo hay una pequeña confusión que se tiene a veces y yo me puse a investigar estos reptiles son arborícolas y semiacuáticos y yo empecé a llegar a ver que en Europa tenían los terrarios más anchos que altos y en Estados Unidos tenían los terrarios para esta especie más altos que anchos y pues obviamente por lógica cuando tú ves un reptil con patas traseras largas con grandes garras quiere decir que son reptiles trepadores y si son trepadores son arborícolas y son semiacuáticos están condicionados por el agua pero llegué a la conclusión de que estos reptiles no necesitan algo más alto que ancho y lo comprobé con varios criadores que llegué a contactar y me dijeron que si efectivamente necesitan esta especie en específico algo más ancho que alto donde tenga un área para poder meterse al agua y tener movimiento más allá de que no te esté diciendo que no necesite altura si la necesita pero es más importante que tenga como moverse porque generalmente ya cuando son adultos se la pasan en la parte al ras del suelo y metiéndose al agua y si de vez en cuando se suben algún árbol pero pues es más importante que tengan espacio para correr bueno yo con esto voy a hacer la actualización voy a concluir aquí el video quería que vieran detalladamente al hidrosaurus weberi que tengo para que lo conozcan y que vean como es digamos como que la dimensión que tiene ahora ya está bastante más grande ya posiblemente con esta vela que se está notando sea un macho aunque también hay hembras con velas muy grandes pero eso ya lo dirá el tiempo yo espero que sea macho y pues hasta luego y esto es el cuarto de reptiles